Y ahora sí, ¿quién está en línea? Gonzalo, estás en línea, hay que esperar para tomarla. ¿Los vamos? Siempre, claro, todos nos vamos a ir, vamos pisando un poco. Bueno, está bueno, porque claro, si alguien está mal, significa que yo estoy muy bien. Está bueno, está bueno, empecemos ya, me gustó, no te voy a pegar, ahora te voy a pegar despacito, mira. Queda bien besar un bebé, porque no me cansa ese bebé, doctora, le voy a dar un beso para la foto, que lindo, ¿cómo se acaba? Gracias, gracias, doctora, porque lindo, que lindo bebé, filme, doctor, y después me lo pasan en Tijuana Campfire a la noche, que lindo bebé, le voy a dar un besito, que queda muy bien. ¿Qué? ¿Qué tienes que lo he visto? ¿Qué tienes que lo he visto? ¡Aaah! ¡A piqui puiki, a piqui puiki, que la tristeza no te gane el corazón! ¡A piqui puiki, a piqui puiki, a la alegría hay que darle la razón! ¡Aprende! ¡Siempre me olvido, cantalo muy feliz esta canción! ¿Qué dice piqui piqui, piqui piqui, piqui piqui piqui? Y pa, 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 pa ¡I will!